Durante dos días, Lima es cede de la reunión de expertos y autoridades en materia de inteligencia antidrogas. El presidente del Consejo de Ministros, Salomón Lerner, inauguró el evento donde ratificó que la lucha antidrogas es una prioridad del gobierno. El presidente Ollantumal, en su discurso 28 de julio, ha manifestado con una claridad de que la lucha contra el tráfico ilícito de las drogas es una de las prioridades de su gobierno y que se luchará a fondo frente a esta problemática que vive hoy día el país. Hace poco hemos tenido cifras de que Perú se ha convertido en el principal exportador de cocaína del mundo, cosa que indudablemente para nosotros no nos da ningún tipo de alegría, sino una vergüenza. Una vergüenza que en este país tengamos hoy día un tráfico ilícito de este estupefaciente que tanto daño hace no solamente a la juventud, tanto daño hace a la sociedad, sino tanto daño hace en los valores que vamos formando en una sociedad. Por su parte, el jefe de De Vida, Ricardo Soberón, habló de la política antidrogas del país que plantea objetivos muy puntuales para afrontar de manera enérgica el tema del narcotráfico. Hacemos uso de la mayor tecnología posible, el satélite, las telecomunicaciones, pero aún así las fuentes de información difieren. Es por eso que uno de los objetivos claros de esta estrategia es permitirle al país, al Perú, poder tener un adecuado centro de información denominado el Observatorio Peruano de Drogas que nos permita, en su momento, tener información muy clara de áreas, densidad de cultivo, factores de conversión, índices de consumo, niveles de prisionización, de judicialización. Es decir, tenemos que ser capaces de cubrir el conjunto del ciclo del narcotráfico con la posibilidad de generar información que les permita finalmente a congresistas, a políticos, a funcionarios, a jueces, tener una adecuada fotografía del problema del narcotráfico. El jefe de De Vida informó que la cita internacional antidrogas impulsada por el gobierno peruano se realizará en Lima los días 26 y 27 de junio del 2012. Cita que reunirá a cancilleres y sares antidrogas, tanto de los países productores como consumidores, a fin de abordar los temas relacionados a la lucha contra el narcotráfico.